Este azul eléctrico que tiene, azul francés, azul eléctrico, los detalles de Rubicon. Oh, vamos a poner fichitas en estos lugares. Sí, sí, pero nunca agarro nada. ¿Cuál te gusta? El azul, el azul, no el colorado, no el azul, el azul, no el colorado, no el azul. Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas para todo Hispanoamérica y todos los hispanohablantes. Hoy traemos esta belleza en sector juguete. Mirá lo que es esto, Mabel. Mirá qué lindo que está este Jeep. Es el Jeep Rubicon. Sí. El que veo en las películas. Muy bueno, unos detalles. Este no es un Monster Truck sin Monster Jam, sino que es más bien un Jeep. Un Jeep común y corriente. Una escala un poco extraña, no es tan común. Pero, mirá el detalle. Bueno, como siempre, acá esta marca, Maisto, línea Fresh Metals, 4x4 Rebels. Acá te dice que te metes en toda la colección que tienen y marcas autorizadas por todas estas marcas. Pero acá la producción, ¿qué hizo? La producción me mandó el producto ya abierto. Mirá qué lindo que está. Mirá estos detalles. Mirá este azul eléctrico que tiene. Azul francés. Azul eléctrico. Los detalles de Rubicon. 4x4. Jeep. Y... Mirá qué buenas puertas. Cómo te las abre. Aunque acá te podés montar por atrás, por donde quieras. Mirá atrás. Se nota acá el detalle. Dice Jeep. Ahí en la chapa. Y Jeep ahí en la chapa también, básicamente. Esto es la chapa patente. Y en el chapón de atrás. No, gente. Los detalles. Mirá. Hasta en las puertas tienen numeritos. Que vayas a saber qué son. Pero... Quiero que chequen. Producto de Diekas Metal. Mirá ahí. Los amortiguadores. De color anaranjado y negro. Las gomas. Gomas de verdad. O sea, que se adhieren al piso. Como siempre aclaramos en estos unboxing. Un producto original de Maisto. El Jeep Rubicon modelo 2003. Me parece que este es más bien de los 90. Pero... Este es modelo 2003. Con la toma. El cristal. Abre puertas. Como ya mostramos. Mirá lo que son las luces. Las ópticas de adelante. Los guardabarros. Ahí tiene una pelusita. Bueno, la verdad que está buenísimo. Mirá lo que es el interior. Mirá. Sacá la mano, cacho. Mirá lo que es el interior. Hacé. Me enfoco ahí adentro. Me vuelvo loco de la locura. Y mirá. Mirá como rebotan. Tiramos. Ting. Ting. Bueno. Eso no me ha gustado. No, no. Muy bien. Muy bien. Porque mirá. Mirá la suspensión que tienen. No es la mejor suspensión. No es la de los otros 4x4 que hemos mostrado ya en este canal. Y si no lo viste, andalos a ver ahora. Pero la verdad que los detalles que tiene gente están espectaculares. Ruedan buenísimo. Siempre aclaro. Estos productos no vienen ni a fricción. Ni a pullback o retroceso como le llaman en sus países. Sino que lo empujas y anda. Pero tiene un andar que me para los pelos, gente. Es hermoso este producto. Ya lo dijimos. Vi una escala un poco fuera de lo común. Que es escala 1. Acá dice 1.35. No sé si se llega ahí a tomar la cámara. Pero bueno. Pero lo importante de esto son los detalles. Que tiene. Mirá los palitos de ahí abajo de la suspensión. Los amortiguadores. Las puertas que se abren. Puertas que se abren. Apenas la toca se cierra. Los espejitos laterovisores. Tirovisores porque no son los retrovisores. Las lucecitas de arriba. Algo típico en esta saga. Y bueno. Que más les puedo contar. Gente. Es un producto hermoso. Ideal para tu vitrina. Y si se lo querés regalar a Jaimito. Acordate. Que estas gomas no se salen. Y evitan que el producto se estropee en el corto plazo. Cosa que otras marcas no lo tienen. Así que acá con un zoom in. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos a hacer las tomas de cerca. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno gente. De más está decirle. Pero por favor se los recuerdo. Que por favor se suscriban al canal. Que eso nos ayuda muchísimo. A que este video. Y tantos otros que tenemos en el canal. Y si no lo fuiste a ver. Anda a mirarlo. Pero primero termina de ver este. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Y bueno. Y bueno. Vamos a guardarlo como siempre. Y esto creo que viene de esta manera. Sacamos este pedacito del blister. A ver, a ver, a ver. Y lo ponemos. Y lo ponemos. No. Así es. A ver. Ahí. A ver si podemos. Si podemos. Que difícil se me hace. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No. Al revés. ¿Por qué esta muequita? Abrime el plano cacho. Esta mueca no me deja pensar un poquito. Dale. Me lo vas a poner Homero. Me lo vas a poner Homero. Ay. Pero que idiota. Acá le he encontrado la vuelta. Esto. Tiene la mueca del producto. Lo encastras acá. Lo metes acá. Lo forzas un poquitito. Pero más chulo imposible, gente. Más chulo imposible. ¿Quieren ver unboxing de este? 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 ¿O quieren ver unboxing de este? Pues dejámelo en los comentarios. Y suscribite al canal. Que hay muchos más unboxing de Fresh Metals de Maisto. Así que bueno, gente. Nos vemos la próxima. No olviden suscribirse al canal. Y dejarle un buen like. Y nos vemos muy, muy, muy pronto. Hasta luego. Y todos juntos. Me los voy a llevar. Chau. 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 Gracias.